Ahora vamos a trabajar con la creación de las migraciones dentro de nuestro proyecto de Laravel. Para ello, vamos a dirigirnos al sitio oficial de Laravel, específicamente en la parte de las migraciones. Para ello, nos vamos a la documentación. Y justo en la sección de base de datos, nos habla acerca de las migraciones. Las migraciones son estructuras de código que nos van a ayudar a generar tablas dentro de nuestra aplicación. A través de código. Y que cuando se exporten, o mejor dicho, se migren, se verán reflejadas dentro de la base de datos. Entonces, nos dirigimos directamente a la sección de las tablas. Y esto que tenemos aquí es la estructura de una tabla. Se crea a través de un esquema, el cual a través de un objeto de tipo Blueprint, se puede generar todas las columnas que necesitemos. Abajo podemos encontrar los tipos de campos o columnas que se pueden crear dentro de Laravel. Para ello, se utiliza el método Table, tal cual se indica aquí. Y estos son los tipos de columnas disponibles. Si queremos colocar un texto que se convierta a Varchar en la base de datos, pues debemos utilizar un string. Entonces, cada uno de estos elementos, tenemos un clic que tiene su explicación y cuál es su equivalente o la columna equivalente dentro de la base de datos. Aquí, por ejemplo, el método string contiene el nombre de la columna y una extensión de caracteres. El tipo texto contiene solamente un parámetro que es el nombre de la columna e incluso hay otros campos que contienen más de uno o dos tributos. Es cuestión de verificar la documentación y saber cuál es el más adecuado para cada caso. Entonces, procederemos a crear una base de datos en el servidor de base de datos MySQL que viene junto con XAMPP. Para ello, nos vamos aquí al panel de control de XAMPP y le damos clic en el botón de MySQL. En este momento, podremos ver que nos ha cargado el gestor de base de datos PHP MyAdmin y vamos a crearnos una nueva base de datos. Le vamos a colocar el nombre, de preferencia con el mismo nombre del proyecto para estas primeras ocasiones y damos clic en el botón crear. La base de datos ya se creó. Ahora, lo que sigue es escribir el nombre de esta base de datos dentro de la configuración de nuestro proyecto. Para ello, abrimos el archivo .en de nuestro proyecto y nos dirigimos a la sección de conexión de base de datos. Vamos a cambiar el nombre de nuestra base de datos por defecto viene como Laravel en mi caso se llama APP y el usuario en esta ocasión se va a quedar así como root y la contraseña se queda vacía. En este momento el archivo no se ha guardado por eso es que aparece una especie de círculo acá. Para presionar la combinación de teclas control y C para guardar los cambios. Puedes verificar que ya se han guardado cuando se une X para cerrar. Y lo que sigue a continuación es abrir una terminal dentro de nuestro editor de código. Si el editor de código que utilizas no tiene esa terminal pues puedes utilizar la ventana de línea de comandos del sistema operativo o si estás en Linux la terminal de línea de línea. Obviamente tenemos que acceder hasta la ruta de la carpeta raíz del proyecto para que puedan funcionar los comandos que vamos a ejecutar. Entonces ahora voy a ejecutar el comando de agpa. Y le agregó el comando de agrega. Presionamos Enter y en este momento podemos ver que la migración se ha ejecutado exitosamente cada una de las migraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues tenemos que verificar que esas migraciones se hayan realizado correctamente y ver reflejadas las tablas en la base de datos que creamos hace unos minutos. Actualizamos la página y vamos a ver a continuación que dentro de nuestra base de datos app ya tenemos cuatro, cinco tablas más. Entonces, si queremos ver la estructura de cada una de estas tablas, basta con solo ver su estructura exacto o examinar la información que contiene cada tabla. que no se ha ejecutado. ¡Suscríbete!